Hola que tal amigos como están todos ustedes y bienvenidos a un video más de su canal David Biker En esta oportunidad tenemos a la nueva Vento Nitrox T3 250 del año 2024 Y pues en esta oportunidad tenemos la nueva temática que es de las promociones de las motos antes del buen fin Y pues le tocó a esta bonita motocicleta de Vento Una motocicleta muy interesante que actualmente si la llegas a comprar su precio es de $42,999 Y pues sin embargo ya estamos a pocos días de las promociones del buen fin Que son promociones que ocurren una vez al año Y pues vaya belleza de moto Una moto que cuenta con un motor de 4 tiempos desenfriado por aire Aunque ya me hubiera gustado que contara con un reador de aceite por lo menos Pero para que pedirle esto a Vento Ya que en esta motocicleta de lo que busca pues es una estética muy bonita Se aprecia una moto muy interesante Podemos ver como una parte en faros principales como de la marca KTM En temas de su potencia tenemos 18 caballos de fuerza Que están muy bien Tenemos una transmisión de 5 velocidades Y pues en cuestiones al tema de su tanque de combustible Tenemos una capacidad de 13.4 litros En temas de rendimiento son de 30 kilómetros por litro Y algo muy interesante de esta moto Es que se puede apreciar lo que es el verde fosforescente Que hace contraste con los rines Tenemos iluminación completamente de LED Un tablero 100% digital Tenemos la nueva tecnología de Vento La tecnología Vente Tenemos puerto USB Alarma Encerrado a control remoto a distancia Desde 5 a 8 metros Tenemos frenos en ambas llantas Así como en la parte de adelante En la parte de atrás Además de esto pues en tema de suspensiones Tenemos adelante las suspensiones telescópicas En la parte de atrás suspensiones en monoshock Además de lo nuevo que se le implementa A estas motocicletas 2024 Es que Vento ya le agrega lo que es un soporte de teléfono Que en cierta forma pues si te ayuda mucho Ya que si te dedicas a usar lo que son los viajes Pues te ayuda bastante Ya no es necesario sacar tu GPS Luego muy interesante también es el tema de las llantas En esta motocicleta se incorpora con llantas muy anchas Adelante contamos con unas 110-80-17 En la parte de atrás unas 140-70-17 De la misma forma con un portaplacas Que es muy bueno De hecho funciona como un guardabarro trasero Ya en temporadas de lluvias pues no va a estarse aplicando Lo que es la lluvia en la parte de la espalda de tu acompañante Tenemos un colín muy afiliado Tenemos un colín muy de punta Y pues en el tema de su sillín Sería completamente dividido Para la persona que maneja esta motocicleta De hecho si mides unos 65 Le vas a llegar sin problemas Y pues como lo comentábamos El precio está muy bien 42.999 pesos Que pagas por una moto en estética Temas de diseño Pues me parece muy interesante comprarla Tenemos un escape de doble salida Y pues en cuestiones al tema del sonido Sería un sonido sumamente un poquito ronco Pero si se aprecia bastante Y pues no es nada ruidoso para el oído En temas que no me llegó a gustar Acerca de esa motocicleta Pues sería como este apartado Que de hecho pues es plástico Aunque la apariencia sería como de metal Aunque ya Vento le hubiera puesto esta parte Ya que la anterior Nitrox 250 Pues también traía este plástico Que de hecho pues ya era momento de cambiarla Pero Vento no lo hizo nuevamente en esta motocicleta Pero podemos ver cada detalle Cada diseño que tiene Vento en este modelo Y pues se aprecia la calidad de pintura Ese color gris con combinación del color verde Fosforescente Que le da un plus a esta motocicleta Y pues me parece muy bien Ya que es una moto por 42.999 pesos Que la puedes conseguir Como desde 40.000 a 39.999 pesos Ya con las promociones del buen fin Y porque no ahorrarte unos 3.000-2.000 pesos En comprar esta motocicleta Ya sea de contado o crédito Ya que toda esta parte Depende mucho desde el precio normal Que tiene la motocicleta Ya con el precio de promoción Y pues sin nada más amigos Déjame en los comentarios Que te parece acerca de esta motocicleta Si tú realmente te la comprarías Si o no De las mejores maneras Porque te la comprarías Y si ya la tienes Que tal te ha salido Que detalles has tenido Que problemas Y sin nada Yo soy tu amigo David Biker Y nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!